Hola a todos, bienvenidos a este unboxing, es de este refractómetro Recuerden que estos unboxings son únicamente para ver qué es lo que hay en el producto en caso de que lo compren No es explicación, en el momento de que lo abrimos tenemos primero un pañito Después el manual, muy sencillo, una hoja Si van a comprar uno de estos, fíjense que sea para medir salinidad, no alcohol Que luego se pueden confundir Este refractómetro, este lo compré en Mercado Libre, llegó al día siguiente súper rápido Una pipeta para tomar la muestra de agua salada Y creo que por último destornillador para hacer la calibración con agua destilada Sí, efectivamente no trae nada más Bueno, en caso de que vayan a comprar este refractómetro, que lo venden en Mercado Libre, dejo el link Esto es lo que van a estar recibiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video